En la tumba del guayado, lejos del palomar, aquí estaba la paloma, llorando sin descansar. En la tumba del guayado, lejos del palomar, aquí estaba la paloma, llorando sin descansar. En la tumba del guayado, lejos del palomar, aquí estaba la paloma, llorando sin descansar. En la tumba del guayado, lejos del palomar, aquí estaba la paloma, llorando sin descansar. En la tumba del guayado, lejos del palomar, aquí estaba la paloma, llorando sin descansar. En la tumba del guayado, aquí estaba la paloma, llorando sin descansar.